Este es un espectáculo con Linón, que lo hacemos, como te conté en un momento, por la música. Pensamos igual en la música, estudiamos, hemos estudiado lo mismo, que venimos de distintas formaciones, pero con el mismo camino que el papel de la música. Haber estado informado siempre de la música del mundo. Por eso es el encuentro del dúo, de hacer música argentina con raíces, que tiene jazz, un poquito clásico. Y es una fusión con nuevos sonidos, estamos usando un stick chasman, que es un instrumento de 10 cuerdas, toca tapping, con bandoneón, dúos de bandoneón, y guitarra de 7 cuerdas, y por mi parte, y por la parte de Linón, flautas y bandoneón. Ese es el motivo del encuentro de esta noche, jueves. En el teatro hasta Trilce. Y mañana, en Martínez, el teatro La Media Legua. Linón es conocedora de la música nuestra, por haber estudiado bandoneón con maestros de acá, con Juan José Mozzalini, con Dino Saluz. Ella tiene un conocimiento profundo de la música, más del tango por ahí que del folclore, pero es que conoce. Y bueno, una persona inquieta en esto miró un poco de todo. Es un espectáculo libre, tocamos los temas de dúo. Por momento, podés escuchar, qué sé yo, Bilevan, podés escuchar Gismonti por ahí, solos, podés escuchar Piazzolla, podés escuchar, pinta algo de improvisación. Por ahí tocamos solos también, tocamos muchos solos. Linón toca muchos solos en su bandoneón. Yo toco solos en guitarra. O sea que hay música de todos lados. Llega la música argentina por el bandoneón. Yo cuando empecé a tocar bandoneón fue por Piazzolla, que escuché un disco, yo tenía 19 años, terminando la carrera de flauta, de flauta clásica, en un conservatorio en Nantes. Y ahí escuché Piazzolla y dije, yo quiero tocar este instrumento, es el sonido y la energía que me gustaba. Para mí es una búsqueda personal, que de encontrar la música que me hace vibrar, que seguro va a estar en una mezcla de mucha música, que viene de la música clásica, contemporánea, del jazz, de la música del mundo. Toqué mucho música africana, que se va a encontrar un poco en todo lo que es Chacarrera, folclore argentino. Y de ahí, bueno, lo que pasó, yo estudié también con Salusi. Bueno, Salusi, un gran músico, un gran maestro, y tuve la suerte de estudiar con él, de pasar un poco de tiempo con él. Y así conocí a Colacho Piazzolla un día que tocaba de invitado con Dino en el Torcato Tassó. Y yo creo que a su vez las cosas son más como encuentro de personas y de ganas a un momento. ¡Gracias!